BANATOM Ella no quiere amor, solo quiere Gucci Prada, Cristian Dio Se cansó del dolor, solo quiere un novio que la lleve al mor Ella tiene su demonio, la engañaron se llenó de odio No le hable matrimonio, que siga la rumba y que se joda todo Ella tiene su demonio, la engañaron se llenó de odio No le hable matrimonio, que siga la rumba y que se joda todo Desayuna con tequila, si quiere llegar le tiene que hacer la fila Ella parece tranquila, se busca su money y nunca se descuida Porque siempre anda con su amiga, y donde quiera que llegamos matando la liga A lo son de mata te intriga, el carajo el amor y que el perreo siga Ella no cree en amor, está cansada, muy cansada de pasar dolor Hoy solo quiere rumba y ya no cree en amor A cansada, muy cansada de pasar dolor Hoy solo quiere rumba Ella tiene su demonio, la engañaron se llenó de odio No le hable matrimonio, que siga la rumba y que se joda todo Ella tiene su demonio, la engañaron se llenó de odio No le hable matrimonio, que siga la rumba y que se joda todo Ella no le para a la gente, vive su vida y feliz se siente Porque ella es independiente, a lo que digan no le da mente Andan nebuliando en la avenida, porque no hay nadie que le haga una herida Entre tragos, barran y bebida, porque una sola es la vida Ella no quiere amor, solo quiere Gucci, Prada, Cristian, Dios Se cansó del dolor, solo quiere un novio que la lleve al mod Ella tiene su demonio, la engañaron se llenó de odio No le hable matrimonio, que siga la rumba y que se joda todo Ella tiene su demonio, la engañaron se llenó de odio No le hable matrimonio, que siga la rumba y que se joda todo Yodasel Yomper Rocco Barnaton RCB Studios